Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video Un saludo para todos y cada uno de los suscriptores de mi canal de YouTube, Mariano Gómez Para todos los amigos del Instagram, Mariano Gómez Music Y para todos y cada uno de los que nos siguen en la página de Facebook, también con el mismo nombre, Mariano Gómez Un saludo y como diría el genial Héctor del Valle, un sorbo de mate por ustedes Salud, vinamos con mate ahora Pasado por acá para dejarles una joven promesa de nuestro folclore Llamado Benjamín García, que está en el violín con tan solo 11 años interpretando la samba La Llorona para todos ustedes Es de General Manuel Belgrano, donde estamos ahora en esta localidad Junto a su papá Hernán en El Bombo Quienes habla Mariano Gómez en la guitarra Muchas gracias por su voto de confianza, por suscribirse, por siempre estar tanto en la página de Facebook, Instagram o en YouTube Muchas gracias por apoyar lo que humildemente hacemos Y bueno, este video con este joven talento Interpretando esta samba para todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias y saludos para todos ¡Gracias! 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 ¡Adentro! 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 ¡Adentro!